Hola amigos, hoy estamos por aquí y voy a preparar unos deliciosos huevos turcos Usamos cebolla, tomate, pimentón, ajo Cortamos el tomate en rodajas El pimentón lo podemos cortar en cuadritos pequeñitos La cebolla se puede cortar pequeñita o rallar, es cuestión de preferencia Dos dienticos de ajo los vamos a rallar Cocinamos cuatro huevitos Y en un sartén vamos a colocar un chorrito de aceite De su preferencia, yo estoy usando aceite de girasol Agregamos el ajo para sofreírlo Con la cebolla Revolvemos, sofreímos con el pimentón Y esto les va a dejar un aroma en casa que wow, es delicioso En un cuarto de taza de leche vamos a agregar un huevito Revolvemos Y se lo colocamos al sofrito Dejamos cocinar unos minutitos Revolvemos Revolvemos de a poquito Agregamos sal al gusto Un poquito de orégano Un toque de pimienta Revolvemos Ahora si agregamos las rodajas de tomate Agregamos unas lonjas de queso Agregamos unas lonjas de queso Ahora vamos a cortar los huevitos Y los colocamos A ver, este lo acomodamos igual por aquí Agregamos quesito mozzarella o gouda rallado En este caso yo estoy usando quesito gouda rallado Para gratinar Tapamos un ratito Unos minutitos Y si desean Agregan Yo voy a agregar en este caso Otras lonjitas de queso No es necesaria pero es cuestión de agua Así que quede con bastante quesito Delicioso, ¿verdad? Los niños miran esto Están haciendo una pizza Sí, estoy haciendo una pizza Les encanta De verdad que es delicioso Y listo Aquí está nuestro desayuno Huevitos turcos Ideales Deliciosos Tienen que probarlo Para más videos así Suscríbanse Y apoyenme Con una manito ¡Gracias!